Hola amigos, bienvenidos a Tepetl. El día de hoy les traemos un delicioso e importante jugo activador de la glándula tiroides, un acelerador del metabolismo. Es muy fácil hacerlo, solo ocupas dos manzanas rojas, dos betabeles, media cabeza de repollo morado y cuatro zanahorias. Procura conseguir los ingredientes orgánicos y locales. Si no es así, lávalos, desinfectalos y retira la cáscara y simplemente pásalos por el extractor de jugos que tengas en casa. En la consulta cada vez recibimos más pacientes con hipotiroidismo, hipertiroidismo, quistes en alguno de los lóbulos o incluso adenomas o tumoraciones, sean benignas o malignas. Y es cada vez más frecuente porque como método de conservación de las especies que usamos en nuestra casa y de algunos cereales, se está utilizando la radiación. Sí, la radiación que es tan peligrosa y tan contaminante la tenemos en nuestra cocina. Debemos procurar leer las etiquetas y procurar que nuestros condimentos, la pimienta, la sal, la canela o el arroz, las lentejas, los frijoles, vengan libres de radiación, libres de pesticidas, libres de agroquímicos y de genéticamente modificados. Este jugo nos va a sacar la radiación que tengamos en la tiroides, le va a dar los nutrimentos necesarios para fabricar la hormona T4 y convertirla a T3. Nos va a dar muchas, muchas, muchas fuentes antioxidantes, nos va a dar el 200% de vitamina K, el 300% que necesitamos en un día de vitamina C, el 1000% de vitamina A, folatos, B6, el 100%, B5, todo el complejo B, calcio, cobre, hierro, el 100% del manganeso, fósforo, potasio. Es 25 gramos de fibra. Es muy, muy, muy importante tomar este jugo, más si andas acelerado, estresado y sobre todo si no puedes bajar de peso. Muchos pensarán que salto azúcares y sí, pero esos azúcares van a ser utilizados de la manera correcta por las enzimas que traen. Reutilicen su gabazo, nutran algún árbol, denos like, suscríbanse y hasta la próxima.